Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo a todos. Bueno, aquí estoy de nuevo con vosotros y con un nuevo videotutorial. En esta ocasión vamos a ver lo que es Docker y cómo instalarlo y aplicarlo en los sistemas embebidos como la Raspberry Pi. Hay muchos tutoriales sobre Docker, pero este canal, como sabéis, trata de los sistemas embebidos, Raspberry Pi y demás dispositivos programables. Y me parece una idea estupenda hacer unos 2 o 3 vídeos sobre esto, ver cómo funciona y cómo aplicarlo a nuestra Raspberry Pi o a cualquier otra tarjeta embebida que soporte Docker. Primeramente vamos a ver unas pequeñas definiciones de lo que es Docker. Esto lo podéis encontrar en infinidad ya de tutoriales que hay en la red, pero aquí, como he dicho, lo vamos a enfocar a los sistemas embebidos como la Raspberry Pi. En definición general de Wikipedia podemos ver que Docker es un proyecto de código abierto que automatiza el despliegue de aplicaciones dentro de contenedores de software. La idea de todo esto es crear contenedores ligeros y portables para las aplicaciones software que puedan ejecutarse en cualquier máquina con Docker instalado, independientemente del sistema operativo que la máquina tenga por defecto, facilitando así también los despliegues de nuestras aplicaciones. Es decir, podemos instalar Docker en cualquier máquina, ya sea Windows, ya sea Linux o ya sea Mac. En Windows hasta hace poco solo se podía instalar a través de una máquina virtual. Ahora mismo ya en las versiones de Windows 10, la versión Enterprise y Professional y en Windows Server 2016 ya permite la instalación nativa de lo que es Docker. Básicamente lo que hace Docker es coger en un contenedor y meter todas las aplicaciones, archivos binarios, librerías, runtime, todo lo que necesita nuestra aplicación para correr. Es decir, una vez que tenemos nuestra aplicación lista, nos la descargamos del repositorio de Docker y le damos un comando y la ejecutamos. Así de sencillo. Y esa misma aplicación la podremos correr, como he dicho, en cualquier sistema operativo que permita Docker. La única limitación que he visto con esto es que las aplicaciones tienen que estar diseñadas para una arquitectura determinada. Es decir, si nos bajamos una imagen de lo que es el repositorio de Docker Hub, que lo veremos a continuación, para una arquitectura X86 o de 64 bits de Intel, pues esa misma imagen no correría en una arquitectura ARM. Pero no preocuparos por eso porque hay miles de aplicaciones listas para usar en las diferentes arquitecturas, ya sea ARM o Intel. Bueno, ¿y cómo ha dado lugar Docker y las máquinas virtuales, por ejemplo? Bueno, eso es consecuencia de la evolución que ha tenido el hardware con el software. Primeramente, en esta parte de la izquierda, antiguamente, cuando no hace muchos años, cuando se iniciaba en una empresa un proyecto, pues ese proyecto disponía a lo mejor de bases de datos, disponía de servidores web, aplicaciones dedicadas, etc. De tal forma que si, por ejemplo, necesitábamos una base de datos que corriera con SQL Server, pues ya nos implicaba que necesitamos un sistema operativo de Microsoft Windows. Luego, si la otra aplicación del Server la hacíamos sobre otra, cualquier plataforma de Linux, etc., pues necesitábamos comprar otra máquina física para implementar el sistema operativo de Linux. Y así sucesivamente. Las aplicaciones iban con una capa que eran las librerías y binarios, eso se siente manteniendo, y encima estaban las aplicaciones. Nosotros teníamos problemas de diferentes sistemas operativos, que teníamos que utilizar un hardware para cada uno de ellos, sino que además se presentaban conflictos, por ejemplo, dentro de las aplicaciones de un mismo sistema operativo, por ejemplo, por ejemplo, las versiones de Java. El que haya trabajado con Java sabrá que se hace en aplicaciones una versión determinada de Java. Esas aplicaciones, bueno, si son hechas por empresas de terceros, pues normalmente no tienen un mantenimiento y una actualización. Java está constantemente actualizando sus versiones, pues cuando llega una actualización, esa aplicación no funciona. Pues bien, lo que se trata es de conseguir abaratar lo que es el costo, digamos, aprovechar al máximo lo que son las características hardware del servidor que vamos a implementar físicamente y impedir que las versiones de Java, de sistema operativo, etc., de librerías, de DLL, etc., que van actualizándose con el tiempo, el sistema operativo no afecte a lo que son nuestras aplicaciones. Por tanto, con Docker lo que se presente es un encapsulado de lo que son las aplicaciones y que funcione en diferentes sistemas operativos, como he dicho. Bueno, la evolución de esto da lugar a lo que son las máquinas virtuales. Lo tenemos aquí en la parte del centro. Tenemos una infraestructura también de servidores físicos, eso es imprescindible, pero ahora ya también se establece esos servidores, lo que son en la nube. O sea, podemos tener en un proveedor de servicio de Internet, pues lo que son un espacio para nuestras máquinas virtuales. Las máquinas virtuales también dispone de un sistema operativo de host y un hipervisor que permite instalar diferentes sistemas operativos sobre la máquina anfitriona. Esos sistemas operativos, aquí representados con el color verde, naranja y rojo, pueden ser, pues, de Windows, Linux, Mac, etc. Ya tenemos, digamos, una parte mejorada. No necesitamos una máquina física para cada sistema operativo, como era el caso anterior, sino que disponemos de una misma máquina física para poder instalar varios de los sistemas operativos que necesitemos para que corran nuestras aplicaciones. Las aplicaciones van también sobre una capa de librerías y archivos binarios y sobre ella va nuestra aplicación en concreto. Pues bien, las limitaciones e inconvenientes que tiene esto, que es una mejora con lo que había antes, es que para correr una aplicación determinada, pues, necesitamos instalar el sistema operativo completo, ya sea Windows, Linux, Mac, etc. Entonces, esto consume recursos, es decir, consume memoria, nada más que por instalar el sistema operativo, consume memoria y, digamos, ciclo de procesador. Por tanto, el hardware para implementar varias máquinas virtuales tiene que ser un hardware potente, tanto en memoria como en procesador. Eso incrementa lo que es el precio de la máquina física que tenemos que utilizar. Pues bien, la idea de Docker es suprimir esta parte que es el sistema operativo, con lo cual las aplicaciones arrancarán muy rápidamente, porque no tienen que esperar arrancar el sistema operativo. No consumirá recursos de memoria y procesador propio que consume por estar solo instalado el sistema operativo, digamos, trabajando en vacío. Y lo único que necesitamos es un motor Docker o una capa Docker que debe estar instalada en todas las máquinas donde queramos correr los contenedores Docker. Con esto se ha reducido lo que es, digamos, el tamaño, las características hardware que necesitamos. Sigue pudiéndose instalar en la nube o en un clúster o en un servidor local, etc. Pues básicamente esa es la idea de Docker. Digamos, el poder hacer pequeñas aplicaciones totalmente portables, independientemente del sistema operativo, siempre y cuando estemos siempre con el mismo tipo de arquitectura, como he comentado. ¿Y cuál es el funcionamiento básico de todo esto? Pues nosotros tenemos aquí a la izquierda representado lo que sería un host, una máquina física, un servidor o un PC. Aquí tenemos representado otro. Esto podría estar en la misma máquina, en el mismo servidor. Pero la idea es que en ambos sistemas operativos, sea cual sea el sistema operativo, como he dicho, debe de haber un Docker Engine o el motor de Docker. Es como el NetFrontware en lo que es el Microsoft para implementar aplicaciones de Microsoft en Studio. O el motor de Java, debemos tener en todas las máquinas el Docker Engine instalado. Luego, en esta parte está representado cómo se generan las imágenes. Imaginaros, por ejemplo, el caso de cuando hacíamos una imagen, por ejemplo, de un disco, ya sea con la aplicación Clonezilla, GOS, etc. Hacíamos una imagen, nosotros teníamos el sistema operativo instalado y sobre el sistema operativo instalamos nuestras aplicaciones. Queríamos conservarlas y hacemos una imagen. Esto es algo parecido. Una vez que tenemos nuestro código fuente, nuestro sistema operativo base donde implementamos nuestras aplicaciones, con la ayuda del archivo Dockerfile, que digamos como si fuera la receta de cocina donde mostramos paso a paso lo que se va a hacer, las modificaciones que vamos a hacer. De tal forma que con el comando build, aquí faltaría una L, con el comando build, creamos una imagen. Le llamamos imagen. Y ahí está todo lo que necesitamos para correr nuestro programa. También se puede utilizar el comando commit, que lo único que hace es a partir de otra imagen, nosotros modificamos esa imagen, por ejemplo, instalando otra aplicación más, y hacemos una versión nueva de la imagen original. Esto se hace con el comando commit. Luego, con el comando push, directamente, lo subimos a un repositorio que está en la nube, que se llama Docker Hub. Ahí tenemos todas las imágenes disponibles para poder utilizarlas con Docker. Pues bien, nosotros desde la otra máquina, por ejemplo, que también tiene el Docker Engine instalado, buscamos el tipo de aplicación que queremos. En este caso, el tipo de imagen en Docker Hub. Una vez que la hemos encontrado, con el comando pull o run, ya veamos, el comando run es muy potente, porque aparte de crear un contenedor de una imagen, si no la encuentra en local, la busca en el repositorio y directamente la ejecuta. Bien, pues con esto, buscamos la imagen que nosotros estamos queriendo, ya sea, por ejemplo, una Apache, ya sea una base de datos MySQL, SQL Server, etc. Cualquier tipo de aplicación que queramos, la buscamos en Docker Hub, la vamos a encontrar seguro. Y la tenemos que convertir en un contenedor. Un contenedor, como he dicho, es la parte, digamos, práctica de utilización de la imagen. Un ejemplo sería el orientado, por ejemplo, haciendo un símil con lo que es la programación orientada a objetos. Nosotros tenemos que construimos una clase, que es algo abstracto, y a partir de esa clase construimos los objetos. Pues aquí el contenedor sería el equivalente al objeto. Y lo que es la clase sería la imagen. Una vez que nosotros tenemos, no hemos descargado esa imagen, hemos creado contenedores de esas imágenes, pues podemos correr varios contenedores, como viene aquí, en una misma máquina. Ese contenedor puede provenir de una máquina cuyo sistema operativo sea Linux, Mac, etc. Y esta máquina podría correr perfectamente Windows. Como he dicho, a partir de Windows 10, la versión Enterprise Profesional y Windows Server 2012 permite la instalación nativa de Docker. Antes se tenía que hacer en este sistema operativo a través de una máquina virtual. Bien, aquí tendríamos los diferentes estados que tienen una imagen o contenedor. Como hemos dicho, las imágenes se descargan de lo que es Dockerfile, perdón, de Dockerhub. Y una vez que la tenemos, se descargan en local. Una vez que están en local, con el comando create, podemos crear el contenedor de esa imagen. Como he dicho, como si fuera el objeto de la clase imagen. Una vez que está creado, el contenedor está en estado de parada, stop. Y con el comando start, podemos ponerlo a running, corriendo. Una vez que está en estado running, podemos restaurarlo, hacer un reinicio. Podemos pausarlo, pasaría el contenedor a estado pausado, que sería congelado, por ejemplo. Y lo despausamos con un paso. También podemos, una vez que tenemos creado el contenedor, podemos borrarlo con el comando rm. Y como he dicho, con el comando run, lo que hace es que busca en nuestro disco local una imagen que nosotros le hemos dado a buscar. Y si no la encuentra, se la descarga del repositorio de internet y crea automáticamente un contenedor de esa imagen y lo pone en modo running. Fijaros la potencia que tiene el comando run. Eso solo con un comando. Ejecutamos un comando run, por ejemplo, mysql. Si no lo tenemos descargado esa imagen en local, se la descarga de Dockerhub, crea el contenedor y lo pone en modo running. Bien, aquí tenemos una relación de comando básico de Docker. Con Docker image podemos, muestra una lista con las imágenes que tenemos en local. Podemos tener todas las imágenes que queramos, borrarlas o, si no las tenemos, como he dicho, descargándolas de repositorio. Con Docker build, crea una imagen a partir de un Dockerfile del archivo que hemos dicho que sirve como guía de lo que se va haciendo en la imagen para luego construirla. Docker create nombre de imagen porque crea un contenedor a partir de una imagen. Con Docker push, sube una imagen a Dockerhub y la registra. Con Docker run, imagen, crea un nuevo contenedor de la imagen y la ejecuta. Y si la imagen no está en local, se la descarga de Dockerhub, como he dicho anteriormente. Con Docker search y el nombre, busca en Dockerhub una imagen con este nombre. Docker ps, pues lista los contenedores que están en estado running actualmente en nuestro equipo. Docker rm, menos f, nombre, pues borra un contenedor. Aquí lo quería poner el flag, este menos f, porque todos estos comandos admiten parámetros, o flag. Este concretamente, para borrar un contenedor previamente, tiene que estar en estado de parado. Pero si ponemos la menos f, forzamos ese estado y borramos el contenedor. Con Docker rmi, pues lo mismo, pero para borrar una imagen que tengamos en local. Docker start, el nombre, para poner en estado de runy un contenedor. Docker restart, reinicia un contenedor. Docker stop, para un contenedor. Docker commit, como he dicho, para subir al Dockerhub una imagen modificada. Nosotros nos descargamos de Dockerhub un Ubuntu, por ejemplo, completo, un sistema operativo completo. Ahí le instalamos nuestras aplicaciones y con Docker commit directamente subimos esa modificación que hemos hecho a ese sistema operativo al repositorio. De tal forma que nosotros u otros usuarios se la pueden descargar para ejecutarla. Docker rename, contenedor y nuevo nombre, pues fácilmente sabemos que renombra un contenedor asistente. Docker version nos da la versión de Docker que tenemos instalada. Y el comando, digamos, más importante es el de ayuda, Docker help. Con Docker help, pues me muestra una ayuda de todos los comandos en la consola, de tal forma que puedo ver exactamente los parámetros que tengo que poner en cada uno de los comandos que yo lance en Docker. Docker, bueno, pues Docker, aparte de eso, pues tiene una serie de herramientas muy importantes. Docker help, ya lo hemos visto, que es el repositorio con imágenes. Docker Compose es una herramienta que nos permite la creación y ejecución de todos los contenedores en un solo archivo llamado IAML. Imaginaros, por ejemplo, que yo tengo un servidor web con base de datos, ya sea SQL Server o MySQL. Pues bueno, voy a poner, por ejemplo, la base de datos en un contenedor. Luego pongo lo que es el servidor web Apache o el que sea en otro contenedor. Pues debe de tener una orden, una secuencia para ejecutar esos contenedores y que todo se sincronice correctamente. Primero, como sabéis, debemos de arrancar las bases de datos. Después los servidores de Apache, de tal forma que no se produzca ningún error o intente leer en la base de datos antes que ésta esté arrancada o en estado de running. Con Docker Compose podemos dar el orden de ejecución de todos esos comandos. Docker Machine permite la gestión de Docker en máquinas virtuales, en local o en un proveedor de cloud. Podemos, con diferentes proveedores que hay de servicios de internet, ya sea Amazon Web Service o el que sea, podemos instalar nuestros contenedores en la nube e interactuar con ellos. No tenemos por qué tenerlos en nuestra máquina local. Docker Swann, lo he dejado el último, pero va a ser el más importante y el que vamos a ver en esta serie de pequeños videotutoriales. ¿Por qué? Porque es una herramienta nativa que permite construir un clúster de máquinas Docker. En la primera foto de lo que es el vídeo puse una Raspberry Pi. Muchos de vosotros me habéis preguntado por qué no hacía un vídeo paso a paso de lo que es creación de un clúster con Raspberry Pi. Pues bueno, no lo había hecho en parte porque hasta ahora no había visto una herramienta, como la que ahora tenemos entre manos, que no solo nos permita crear un clúster de Raspberry Pi con los diferentes nodos, sino que los procesos o aplicaciones que corran en él estén optimizadas para sacarle provecho a ese clúster. Con Docker Swann y lo que es Docker sí se va a poder porque vamos a ver cómo podemos gestionar diferentes contenedores que en un conjunto van a formar una aplicación completa. la podemos distribuir entre los diferentes nodos del clúster, diferentes Raspberry Pi, y eso es escalable. Podemos ir añadiendo Raspberry Pi según nuestra aplicación vaya creciendo. Y con Docker Swann podemos distribuir esos procesos o esos paquetes en diferentes paquetes, ver el rendimiento que tiene cada una de las Raspberry Pi en el clúster y distribuir de forma optimizada todo el conjunto de los procesos que forma nuestra aplicación. Y esto sería esta foto que está en internet, la habéis visto muchos de vosotros de un clúster, pues esto sería una de las prácticas que pretendo hacer, que es construir un clúster, instalar en el Docker y con Docker Swann ver cómo los diferentes paquetes o contenedores se van distribuyendo y tener una supercomputadora aprovechable a cualquier tipo de proceso o aplicación que queramos instalar y que esté en Docker. En Docker, bueno, ya veremos el repositorio de Docker Hub, hay miles de aplicaciones para instalar. Prácticamente hay de todo ahí ya para instalar. O sea, no es una cosa que se puede hacer como anécdota o como curiosidad, crear una pequeña aplicación en C y ver que corren los diferentes nodos. Eso no lo veo práctico porque al fin y al cabo nosotros queremos instalar ahí servidores web, queremos instalar sistemas de vigilancia, queremos instalar un montón de cosas que sean prácticas y para eso las aplicaciones tienen que estar optimizadas para correr en un clúster. Bueno, y lo próximo que vamos a ver, pues como he dicho, primeramente voy aprovechando que tengo una NAS de Synology, pues voy y que permite la instalación de Docker en ella, vamos a ver la utilización de todos los comandos que hemos visto por consola para, digamos, configurar y utilizar Docker. Vamos a ver una interfaz gráfica que incorpora Synology para hacer todo lo mismo que se hace por consola, hacerlo a través de una interfaz gráfica con el ratón y unos pocos pasos. Siempre es más potente lo que es la consola, cualquier sistema Linux, la consola de comandos es mucho más potente que cualquier entorno gráfico. Pero como ayuda y para visualizar todo y comprender, la parte de la aplicación gráfica que lleva Synology está muy bien para comprender todo lo que es Docker. Y como segundo vídeo, tercer vídeo, voy a hacer un pequeño clúster de Raspberry Pi donde instalaremos Docker y veremos el rendimiento de cada uno de los nodos de la Raspberry Pi y podremos crear aquí aplicaciones ya más serias o incluso poner un sistema de Raspberry Pi en producción con un servidor web o con lo que queramos. Y nada más amigos, muchas gracias por vuestra atención. Si te ha gustado el vídeo, dale al like para yo tener una referencia de que os gusta este tema. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.